Un amigo, Fuyata, Isaac, me encontré aquí con la condesa, la novia del feyo, ¿no? Del señor de los cielos, la que le meten los cuernos, con Aurelio Casillas. Mira, esta belleza es peruana, pero vive en México. Un beso por todos los gitanos. Un beso también a Josué. A Josué también. A Josué, te mando un besote. Chao. Gracias, linda. Y disculpa la molestia. Disculpa, disculpa.